Hola, hola. Se llegaron los aires de... Ay, no sé cómo se dicen, pero está en un airesazo desde la mañana y en unos lugares se fue la luz. Dicen que es por esa razón, quién sabe. Pero sí, desde que me vine a trabajar estaba súper viento. Pero ya me voy a... Ya me voy a trabajar. Ya salí de trabajar. Pedí salir temprano porque... Vamos a ir a una... ¿Qué? Ese MS, ese, ese... Ay, no sé. ¿MS? Creo que sí, MS. O no sé. Una banda. Mi hermana me invitó y vamos a ir. Estoy súper cansada, pero pues a ver. Porque estuvo bien pesado el día. Miren mis ojos. Como van de cansados. Y voy con un dolor de cabeza que ahorita me voy a tomar unas... Unas pastillas porque sí está súper, 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 súper. Y este... Y pues vamos a ver si puedo grabar un poquito. No lo sé. Así es que acompáñenme al baile ese, a la tocada esa. Es en el día. Comenzó desde la una de la tarde. Pero no podía pedir permiso más temprano. Bueno, sí podía, pero si así ya hasta sintieron feo que me salí. Hasta yo hubiera sentido feo que se hubiera ido alguien. Pero bueno, de mis compañeros. Ok. Compañeros de... Que trabajamos en el... No. Los dos en la misma área. Así es que ya me voy. Allá nos miramos. Acá entrenos. Me tuve que quitar los tenis. Ay, ya me doy los pies. Aquí, gira. ¿No? ¿No hay entrada aquí? ¿No hay entrada aquí? Hijo de eso más. Ahora sí, cinco millas después, ya casi llegamos. Nos faltan tres. Ay, ya me duelen los pies. Aquí andamos. Con las patas chinacas. Y todo esto, casi. Pero ya también hay más gente que viene caminando. Porque no sabía uno. No sabía uno. Oigan. Oigan. Oigan, con ese calorcito más bien dicho pegito. ¿Un tranquilito o qué? Dos. En mi segundo, pues. Pero chas, ¿de qué tiene aquí una o qué? No, ese es Espérame, espérame Yo sí te quiero ayudar No, no, espérate Es un pantalón Es un pichillo Levanta la mano, levanta la mano para la boca ¡Bien! ¡Bien! ¡Una! 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 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Vamos! 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 ¡Por favor! Hoy, vamos a derrotar. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos al escenario! ¡Qué hermoso este beso! ¡Gracias! ¡Bienvenidos! ¡Ya estoy listo! ¡Bienvenidos! ¡Vamos! 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 ¡Ya vamos a derrotar! ¿A dónde puede ser de acá? ¡Vamos! 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 ¡Vamos a gritar! Eso. Eso es para comenzar. No hay nadie. Así. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Eso es para comenzar. No hay nadie. 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!